Lo que se refiere a la bancada parlamentaria y la decisión del directorio conservador fue apoyar el 2 de octubre el sí y votamos por el sí a la paz. Lo que hemos escuchado es que de 57 ejes temáticos, 56 fueron modificados. Me refiero a las propuestas de los que votaron por el no, con lo cual los acuerdos quedan inmensamente mejor. Se corrigen una serie de temas que eran preocupación. El tema de ideología de género queda absolutamente claro que allí no existe. El tema de la seguridad jurídica para los empresarios, para los militares, los temas de bloque de constitucionalidad. En fin, yo creo que son muchos los temas que se mejoran. La mayoría, seguramente el 99 por ciento. Yo no creo que los del no aspiraban a que el 100 por ciento se acogieran a la mesa de negociación, pero de 57 ejes, 56 se escogen. Me parece que es un avance gigantesco en el tema de la paz de Colombia. Y yo pues quiero traer un adagio popular que es lo perfecto de los enemigos de lo bueno. Yo diría de lo muy bueno, como están hoy los acuerdos. Recordemos que un acuerdo, cualquiera que sea, en este caso el acuerdo de paz, es voluntad entre las partes. Si uno se sentara en su oficina a escribirlo, lo escribiría diferente. Como cuando uno se sienta a vender un carro, una propiedad, seguramente uno aspira a una mejor forma de pago y un mejor precio, pero es una negociación entre las partes. Yo creo que el bien superior es la paz de Colombia, es la mirada internacional y nacional. Yo creo que hay un clamor ciudadano supremamente mayoritario que quiere que este proceso se firme. Y pues aquí en lo personal, desde mi curul en el Senado, desde mi puesto en el directorio nacional conservador, estaría sin duda dándole un saludo muy positivo a estos acuerdos de paz que sin duda mejoran mucho. Y a los líderes de opinión del no, sin duda hay que agradecerles esa postura porque gracias a ellos se logró mejorar el acuerdo de paz en una gran dimensión. Creo que el presidente Santos expresó que había sentado con el presidente Uribe y con otros líderes del no y les había informado. Yo creo que aquí lo que se requiere ahora es dar el paso a la refrendación e implementación de los acuerdos y que tengamos finalmente ese proceso terminado prontamente. Sí, yo creo que falta por definir cuál es esa hoja de ruta, si se van directamente al Congreso y creo que si encontramos un consenso entre los partidos políticos y de los sectores del no, en su mayoría, pues podríamos refrendarlos directamente en el Congreso de la República. Yo creo que luego de haber logrado 56, 57 puntos para mejorar y perfeccionar los acuerdos, se me olvidaba entre ellos la restricción de la libertad, que queda mucho más clara, la duración de la justicia especial para la paz, se dan 10 años y solo durante dos años se podrá hacer acusaciones. De manera que yo creo que ahí tenemos un acuerdo supremamente mejorado y espero que la voluntad de los partidos políticos sea esa, para acompañar al gobierno nacional para que tengamos también refrendación en el Congreso de la República. Yo esperaría que ellos, por supuesto, y ni me faltaba, expresen los puntos que quedaron faltando, pero que yo creo que nos acompañen en el Congreso de la República a implementar, dejando las constancias sobre los puntos que ellos quisieran perfeccionar, pero es que hoy la inmensa mayoría de las propuestas del no quedaron surtidas y yo creo que sin duda esperaríamos una posición más flexible de los líderes del no, dejando sus constancias, pero que nos acompañaran en el Congreso de Colombia por un bien superior que es la paz de Colombia. Claro, exacto, dependerá de esa hoja de ruta que ahora trace el gobierno nacional y de la acogida que nos den, espero, todos los líderes del no. Y si eso se da, yo estoy seguro que comenzará ya el proceso de desmovilización y entrega de armas y eso sin duda va a ser muy positivo para el desarrollo nacional. Mire que en todos estos meses nos hemos tenido víctimas del conflicto con la FARC y eso es lo que queremos seguir evitando para que este país sea, sin duda, cada día un país mejor y que pueda servir de espejo para avanzar en el proceso de paz.